En Mintic tuvimos tres grandes retos durante este gobierno con el plan Vive Digital. El primero, conectar al país. El segundo, que los colombianos se apropiaran de la tecnología. Y el tercero, dar el paso hacia la economía digital. Y eso lo logramos. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a continuación se los contaremos en esta edición de Vive Digital TV, en la que les mostraremos cómo pusimos las TIC al alcance de los colombianos y cómo fortalecimos la infraestructura tecnológica para su beneficio. Amigos, con esto les damos la bienvenida a Vive Digital TV. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Vive Digital TV o también nos pueden escribir a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio guión bajo TIC. Bienvenidos. Fortalecer la infraestructura tecnológica fue uno de los pilares del Mintic. No solo conectamos las ciudades, sino también los municipios en las zonas rurales de Colombia. Ese es el caso de la vereda El Silencio, ubicada a 7 horas de la ciudad de Cúmula. La vida nadie la conoce. Yo llevaba una vida, digamos que de un estudiante normal. Salí de mi bachillerato y yo pues el sueño era estudiar. Creo que llegó un momento en el que papá se colocó enfermo. Entonces, digamos que me tocó hacerme cargo de lo que él llevaba. Mi familia, la finquita que él nos dejó y todas las necesidades que un hogar necesita. Esta vereda realmente está muy aislada. Estamos como a una hora camino trocha al municipio de Villacarro. Del municipio de Villacarro a Cúcuta, más o menos 6 horas. Entonces, realmente nos hace estar bastante lejos. El kiosco está en esta vereda desde hace dos años. A mí realmente le he visto muchos beneficios, porque me he acercado a él, digamos que constantemente. He visto muchas maneras de mejorar en la vida en el campo. Es un muchacho muy inquieto, muy presto a las nuevas tecnologías. Y ha sido como el baluarte y gestor de esa familia. Y él siempre ha estado al tanto de las tecnologías. Y fue cuando, siendo rector de la institución, solicitó entrar al kiosco digital de esta vereda. La vereda El Silencio, sede El Silencio. Y ha sido uno de los pioneros y fundamentales en el trabajo que tiene que ver con el kiosco digital y las tecnologías para toda esta región de la vereda El Silencio. Desde que empezamos a ir al kiosco, se nos ha mejorado mucho la finca, porque ya nos es más fácil encontrar una solución a cualquier cosa que nos presente que no lo tengamos a nuestro alcance. Pues ellos son como siempre, ellos son los que vienen, ellos para el estudio han sido muy inteligentes, ellos le entienden a todo eso. Vienen aquí al kiosco a averiguar lo que ellos necesitan para orientarse. Después de que hubo el kiosco, ha estado mejor, sí, ha mejorado mejor la finca. Gracias al despliegue de redes de acceso a Internet en el país, instalamos centros de acceso comunitario en zonas urbanas con los puntos Vive Digital y en zonas rurales con los kioscos Vive Digital, logrando llegar a los 32 departamentos del país para que nuestras comunidades tuvieran acceso a Internet y formación en ti. Con la instalación y operación de 917 puntos Vive Digital, se han capacitado a 664,287 usuarios, quienes en su mayoría no contaban con Internet en su hogar. Asimismo, se instalaron 7,142 kioscos Vive Digital en igual número de comunidades rurales, con el fin de universalizar el acceso a Internet con espacios físicos, dotados de equipos, servicios de conectividad y herramientas de apropiación y tecnología. Yo quiero agradecerle al Ministerio de TIP por colocar las tecnologías más cerca de nuestras casas. Esto nos acerca más a la realidad. El proyecto Zonas Wi-Fi gratis para la gente tuvo como objetivo estimular y masificar el uso del Internet, pero además ofreció conectividad gratuita a los colombianos para que pudieran trabajar, estudiar, hacer trámites, pero sobre todo, estar al tanto de las novedades tecnológicas como lo muestra la siguiente historia. Para dar acceso gratuito a Internet en espacios públicos de alta concurrencia de 600 cabeceras municipales de los 32 departamentos de Colombia, se desplegaron más de 1,900 zonas Wi-Fi gratis para la gente, beneficiando y prestando el servicio de Internet sin costo a cerca de 8 millones de colombianos. Hola, bienvenidos a los Inexpertos para Deportistas de Sofá, aquí para que parchemos y hablemos de deportes desde la zona Wi-Fi gratis para la gente en el Parque Las Cigarras en la Ciudad Bonita. Nosotros hacíamos este programa en radio y tuvimos que dejar de hacerlo de manera formal ahí y vimos en Internet la oportunidad de poder hacer el programa y poder llevar esto a nuestra gente, a la gente que nos seguía ahí inicialmente en la emisora y ahora vienen con nosotros en las redes sociales y buscamos la manera de poderlo hacer al menor costo posible. Y hoy arrancamos aprovechando esta tarde deliciosa de deportes para hablar apenas con la gente y vamos a ver, aprovechar aquí de una vez. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Nombre? Hola, mi nombre es Stephanie. Stephanie, ¿cómo estás? ¿Te gustan los deportes? Sí, sí me gustan. Bueno, pero ¿de practicarlos o de verlos solamente? De ambos. Usamos las redes de la zona Wi-Fi gratis para la gente, como esta que está ubicada en el Parque Las Cigarras y entonces hacemos conexiones desde estas zonas para poder mandar diversa información, no solamente lo que podamos decir de opinión allá, sino también lo que esté pasando en los alrededores. ¿Y qué deportista colombiano así seguimos furibundamente? Nairo Quintana y pues deportistas de fútbol, digamos, James Rodríguez, obviamente, y lo que es Falcao también, obviamente, ahorita, pues el Mundial. Los grandes, los grandes. Mariana Pajón. Mariana Pajón también. También de los olímpicos, de todas las competiciones internacionales. Bueno, un saludo ahí a los inexpertos que están ahí conectados desde el sofá, seguramente. Bueno, un saludo para todos. Ey, Frank, ¿qué tal va la transmisión de los inexpertos? Pues tenemos personas alcanzadas, 2,258 personas alcanzadas y espectadores únicos, 581, 66 interacciones. Todo va muy bien. Creo que hay que decirle a Alfredo que le pregunte un poco más a la gente sobre el tema de Nairo. En eso está, en eso se está moviendo bien. No se les olvide conectarse a los puntos Wi-Fi, porque aquí es la única forma que tengo yo de conectarme y hacer conexión con ustedes. Adelante, allá, muchachos. Bien, Alfredo Serrano, desde el punto Wi-Fi gratis para la gente del Parque de las Cigarras. Qué bonito, recibiendo las impresiones y las opiniones de la gente que apoya al deporte, que apoya a los deportistas. Y nosotros, por supuesto, también nos apoyamos desde aquí, desde el estudio de Latin Creativos. Somos inexpertos para deportistas de sofá. La mecánica del programa, básicamente, es buscar información que tiene que ver con deporte, sin irnos a lo especializado, de una forma un poco más, como personas normales, como televidentes normales, mucho más informal. Lo que más me gusta del programa es la manera informal como ellos llevan el programa, como lo hacen, que es desde la visión del hincha y no desde una persona experta o que tiene mucho conocimiento en el deporte. Y no olviden seguir a Los Cinexpertos en sus redes sociales, en todas, Twitter, Facebook e Instagram, Los Cinexpertos. Es muy fácil. Y aprovecho para saludar muy especialmente al programa Vive Digital TV del Mintic, que está aquí haciendo un recorrido por la ciudad bonita, también dándonos a conocer eso tan importante que son las zonas Wi-Fi para la gente. En Mintic, otro de los proyectos que nos llenan de felicidad es el programa Computadores para Educar, pues pasamos de 24 niños por computador a 4 en el 2018. Un verdadero logro, porque muchas de las tabletas que entregamos con el programa se utilizaron para educar y para entretener, como sucedió con un grupo de jóvenes en el departamento de La Guajira, quienes utilizaron sus tabletas para rescatar las raíces del folclor vallenato. Mi nombre es Roberto Carlos Díaz, laboro en la Institución Educativa El Carmelo del municipio de San Juan de Cesar La Guajira. La motivación central para que enseñara música, en este caso música vallenata tradicional a través de las tablets, fue la necesidad que tienen los estudiantes de expresión artística, para despreciar sus emociones, sus sentimientos, y al ver que algunos de ellos no poseían los recursos económicos para comprar el instrumento musical, y gracias a que Computadores para Educar nos regaló las tabletas, pues vi la oportunidad de que los alumnos dieran sus primeros pininos, sus primeros pasos utilizando esta tecnología. En esta experiencia, la mejor aplicación, la mejor utilidad que nos puede despertar las tabletas, es que ellos aprenden sobre su presente, su pasado, a través de la narrativa. El vallenato es una forma de expresión emocional, cultural, que ha perdido, el vallenato tradicional ha perdido su espacio, y que ahora los estudiantes quieren rescatarlo utilizando las nuevas tecnologías. Buen día chicos, ¿O amanecieron? Bien, gracias. Bueno, hoy en la clase de música vamos a trabajar la canción Luna San Juanera del maestro Roberto Calderón, ¿qué les parece? ¡Vamos! ¿Qué les gustaría cantar? Profe, mejor le damos a la canción La Dama Guajira del maestro Hernando Marín. La Dama Guajira del maestro Hernando Marín, me parece muy buena elección, es una canción muy diciente, que habla de la problemática que está viviendo la Guajira en este momento. Entonces, me recuerda a Emiliano el tono de la canción El Tiempo. Los folcloristas tradicionales del vallenato, nosotros temíamos que fueran a tener un rechazo por el uso de tecnologías en el folclore, que fueran a pensar que estábamos deformando el folclore, pero afortunadamente ha sido de muy buen recibo. Y dentro de nuestra institución educativa, hemos logrado que otras áreas y todos los profesores se interesen y le hallemos la riqueza que en realidad encierra nuestro folclore como una herramienta pedagógica que facilite el aprendizaje de nuestros estudiantes. La tecnología la tiene muy importante, la cual, por ejemplo, algunas personas y niños no tienen la facilidad de comprar el instrumento, entonces, por medio de la tecnología que nos brinda la sociedad, podemos aprender. Pero el verdadero impacto de la tecnología en la educación lo vemos con la formación de docentes. Ya llevamos 160 mil profesores que usan tecnología en el salón de clase, es decir, la mitad de los profesores de las escuelas públicas de Colombia. Es una gran ayuda de verdad, es un gran apoyo para los estudiantes, mis compañeros, mis amigos, que intentan interpretar todo aquello que yo escribo, que yo compongo. Aquí está demostrado que la tecnología y la música están bien articulados y tenemos que utilizar esta tecnología para salvaguardar nuestro folclore vallenato en riesgo de desaparecer. Gracias a la iniciativa Talento TI, más colombianos lograron capacitarse de manera gratuita. Es el caso de una joven madre, cabeza de familia, quien gracias al apoyo del Mintic logró acceder a una beca para estudiar una carrera tecnológica. Mi nombre completo es Nelsi Judit Baicue Chindicue. Soy de la comunidad indígena del Huila y vivo para el momento acá en Bogotá. Hace tres años llegué acá en Bogotá. Mi motivo era venir a estudiar porque acá tiene más probabilidad, más ventajas para poder trabajar y estudiar. Una amiga me dijo que habían sacado unas becas, entonces pues que aprovecháramos, que era gratis, entonces claro. Y pues yo, más porque me gustaban sistemas, entonces yo dije, bueno, vamos. Elegí mi carrera que es sistema y mantenimiento y cómputo. Pues porque en mi comunidad donde yo vengo no hay tantas experiencias como para, bueno, hay tantas tecnologías que se avanzan hoy en día, entonces me gustaría mucho, pues, estudiar aquí pero volver a mi tierra a darle ese conocimiento que yo aprendo acá en Andap. Este convenio que tenemos con MinTIC es básicamente para cubrir el déficit que, digamos, el sector de TIC tiene respecto a personas técnicas, sobre todo formadas para este sector. Muy importante el programa porque, pues, la educación para el trabajo se caracteriza por ser muy práctica y algo importante y trascendental realmente de este programa es que permite la inclusión social. Uno de los sectores protagónicos de la economía digital es el sector de las tecnologías de la información. En el Ministerio de TIC le apostamos de manera decidida para convertir ese sector en motor de desarrollo económico de nuestro país, que genere empleos de calidad y que fomente las exportaciones de productos y servicios de talla mundial. Quiero invitarle a las personas que aprovechen esta carrera técnicas, porque no todas a veces dan esa oportunidad de poder estudiar. Entonces, esto me ha servido mucho porque, pues, es gratis y todo y para dar lo mejor a mi hijo y para dar conocimiento a mi comunidad. Momento de conocer más historias de colombianos que han cambiado sus vidas gracias a la tecnología en Vive Digital TV. El Ministerio TIC se tomó San Andrés a través de su estrategia de mentalidad y cultura No desaparezcas, transformate en empresario digital. Gracias a esta estrategia pudimos visitar a 680 empresarios como peluquerías, restaurantes, pescaderías, talleres, almacenes, perfumerías y pudimos tener una conversación directa en sus negocios. Mi labor principal era dar a conocer el programa empresario digital y que el empresario pusiera en funcionamiento las redes digitales en beneficio de su negocio. Como darles a conocer unas herramientas que tiene el Ministerio por medio de las redes sociales como es el WhatsApp, el Facebook, para que ellos se apropien de esto y lo pongan en beneficio de su negocio para vender más y tener una relación comercial con el cliente. Darse a conocer con los proveedores, con los clientes, con todo lo que implica el comercio. Estamos en una era en donde todo se mueve a través del internet. Por lo menos acá en el almacén tenemos una página virtual y la mayoría de las ventas que se realizan a despacho se realizan a través de la página. Esta herramienta, lo que sería el Instagram, el Facebook, redes sociales en general es un impulso bastante grande, además que es gratuito. Es un aliado bastante importante para el futuro de sus empresas. Queremos que los empresarios de la isla vean en la tecnología una herramienta que puede transformar sus negocios, llevarlos a conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y lo más importante, vender más a través del uso estratégico de la tecnología. Varios clientes cuando ellos me compran, me piden un teléfono para pedir más. Entonces ahí fue cuando empezamos con la tecnología. Por WhatsApp mandamos la foto a los clientes y ellos van escogiendo cuáles artículos que ellos les gustan. Y ahí fue cuando empezamos a mandar mercancías al interior. Hay casos de éxito donde algunos comerciantes ya manejan su perfil en Facebook y ya tienen también WhatsApp, donde allí tienen sus proveedores. Siento que ha sido muy agradecido a las personas con nosotros. Le ha gustado mucho el programa empresario digital que trae el ministerio para ellos. Los invito para que visiten esta página www.comercioelectronico.gov.co y puedan conocer los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio TIC. Una app para hacer videos cortos, editarlos y añadirle efectos y la nueva forma de registro hotelero a través del reconocimiento facial hacen parte hoy de nuestro Top Digital. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Con esta frase del científico alemán Albert Einstein, les doy la bienvenida. Soy Lorena Fortish y este es mi Top Digital. Y llegó la tecnología de reconocimiento facial para realizar check-in en los hoteles. Este es mi Top Número 1. De hecho, ya realizan pruebas para que los huéspedes puedan hacer registro a través de un reconocimiento facial o una sonrisa. Este tipo de tecnología es ampliamente usada en China y ha sido aplicada para controlar eventos importantes, incluso para pedir comida rápida. El servicio está disponible para iOS y Android. ¿Quieres grabar videos cortos y no sabes cómo? Este es mi Top Número 2. Se trata de TikTok, la app más descargada de App Store, una red social basada en videos cortos. La aplicación que se descarga de manera gratuita permite subir videos y grabarlos dentro de la app. Además, se puede editar la duración del video, girarlo horizontal o vertical, añadir efectos especiales o música, así como utilizar máscaras para el rostro y sticker en 3D. ¿Cómo saber si estás obteniendo la velocidad de Internet que estás pagando? Este es mi Top Número 3. Con FAS.com puedes verificar desde un PC o un dispositivo móvil si estás recibiendo el servicio que pagaste en tu plan de Internet. Incluso proporciona una medición inmediata de las velocidades de descarga en megabits por segundo. En mostrar más información una vez que finaliza la medición del sitio, también puedes probar la velocidad de carga y la latencia, el tiempo que tarda una página web en cargarse luego de hacer clic. Y mi dato de la semana, el 52.4%, es decir, más de la mitad de los habitantes en Colombia, tuvieron acceso a Internet en 2017. Así lo reveló la Comisión de Regulación de Comunicaciones en su reciente reporte de Industria TIC, donde se analizan las cifras del sector de telecomunicaciones en el país. Eso destaca un crecimiento significativo en el servicio de Internet móvil en Colombia. Y así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook e Instagram como Lorena Fortishtulena, y en Twitter como arroba L Fortisht. Nos vemos la próxima semana. La Biblia se cancela, no va más. Esto fue lo que dijo el Papa Francisco, según algunos medios que aseguraron que el sumo pontífice había dicho que la Biblia es anticuada y alejada de la modernización que merece la Iglesia. Sensato. La noticia fue registrada por el portal Hay Noticia, que asegura que el Papa piensa que la Biblia está completamente desactualizada, que la cancela y la sustituirá por un texto que será discutido por los más altos jerarcas, por los príncipes de la Iglesia. Este nuevo texto se llamará Biblia 2000 y reescribirá principalmente el Antiguo Testamento. La publicación asegura que la Iglesia está perdiendo fieles debido a que la Sagrada Escritura, como la conocemos actualmente, no se adapta a las condiciones de las nuevas generaciones. El texto original lo han visto miles de personas en redes sociales. De hecho, esta publicación de Facebook ha sido compartida 53 mil veces y tiene más de 19 mil comentarios. Los católicos están rasgando las vestiduras y los más beatos están calificando a Francisco de antipapa e hijo de Satanás y dicen que está tirando por la borda la palabra de Dios y cientos de años de tradición y fe cristiana. Pero no es para tanto alboroto, amigos cristianos. Esta noticia es completamente falsa. Ya el Vaticano aclaró que se debe a una malinterpretación de una frase del Papa Francisco que dice lo siguiente. ¿Qué pasaría si tratáramos la Biblia como a los teléfonos móviles? Hay que familiarizarse con ella, leerla y meditarla. Igual que los aparatos móviles. Para que usted no siga cayendo en esta red de mentiras que tienen como protagonista al Papa Francisco, que es un bacán, lo mejor que puede hacer es siempre que tenga dudas ir a la fuente principal, en este caso la página del Vaticano, o sencillamente vaya a una de las cuentas de Twitter del Papa que están como en ocho idiomas. Soy Felipe Castillblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por bíblica que parezca, no deben escribirme a arroba PipeCastillblanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta Vive Digital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos que ponga en duda su fe, mastíquela. Ojalá cuando haya expulsado todos sus demonios. Chao. Y nuestro compañero Mario Muñoz, el subcantante, se fue a visitar Expo Digital, un evento dedicado a resaltar las principales novedades de la tecnología. En The Parche con Mario les mostramos lo que se encontró. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos de nuevo a The Parche con Mario. Hoy me encuentro aquí en Corferias, en Bogotá, en donde por estos días se realiza una interesante feria que se llama Expo Digital, donde nos vamos a encontrar con las nuevas tendencias en transformación digital para empresas, imagínense. Y una cosa muy importante e innovadora, la primera feria de empleo virtual que se realiza en Colombia. Acompáñenme a descubrir un poquito más de esta interesante feria. Vamos. Esto es The Parche con Mario. ¿Qué es esta feria? Bueno, Mario, esta feria es una feria muy importante para los empresarios colombianos, para los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? Porque es un escenario donde se discuten durante dos días temas de tecnología para el desarrollo productivo y competitivo de nuestras empresas, que son tan importantes para nuestro país. Son el gran jalonador de la economía. ¿Y quién organiza esta feria? ¿Quién promueve esto? Bueno, esta es una feria organizada por Enter.co con el apoyo del Ministerio TIC, porque desde el Ministerio le apostamos a que las MIPIMES sean las grandes protagonistas en la economía digital y queremos propiciar estos encuentros para que tanto oferta y demanda se hablen y podamos cerrar esa brecha que hoy existe. Nosotros seguimos dándonos la vuelta aquí por esta Expo Digital y me encuentro con... Harvey González. ¿Cuánto gusto? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Este stand de qué es? Bueno, esta es la experiencia de aprendizaje entretenido. La CUN creó un modelo. Llevamos varios años trabajando para crear una experiencia y que el aprendizaje no sea aburrido. Tenemos un portal cautivo, una internet falsa, en donde están todos los contenidos de la universidad. Entonces, la persona que está afuera o acá internamente puede venir a trabajar y disfrutar del aprendizaje de una manera muy cómoda. La primera feria de empleo virtual, ¿qué es eso? Bueno, es uno de los puntos que tenemos como fuertes en Expo Digital. La Feria del Empleo TIC es la primera feria virtual que estamos haciendo y la idea de esto es pues nada, abrirle como la puerta a todas las personas para que puedan ingresar. Es en feriadelempleotic.com y allí pueden ingresar sus hojas de vida y ahí se gestiona todo el tema. Tienen algo súper chévere y es como que tienen un chat, entonces todo el tiempo tienen como el soporte y todo. ¿Cómo le parece esta feria? No, básicamente Expo Digital es muy recomendada porque creo que acá hay todo tipo de empresas, de empresas que están empezando, de empresas que de cierta forma ya tienen varios años, de empresas grandes. Bueno, súper interesante esta feria Expo Digital. Aprendimos muchísimo juntos en este Deparche con Mario. Empresas que vienen a mostrar sus emprendimientos, a buscar soluciones para la transformación hacia lo digital. Increíble, si usted viene alguna vez a la feria Expo Digital, disfrútela como yo. Nos vemos en un próximo Deparche con Mario. Así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, pero recuerden que tenemos una cita el próximo domingo acá en Vive Digital TV. Hasta la próxima. Chao.